Lo que me encanta es que estén más bien que de Chile Me encanta que vengan más bien que de Chile y ellos, yo principalmente me cubren también en un congreso donde son increíbles bailando Rueda de Calci hacen competencias increíbles para mí es uno de los mejores que tenemos que hacer nosotros en Latinoamérica en Rueda de Calci Muy buenos ¿Lo quieren comprar? ¿Lo quieren comprar? Se viene a escena Ritmo Cuargo de Chile ¡Fuerte ese aplauso! Si bien puede bajar las luces y sumar el momento y subir las luces de ahí ¡No me reanjado, ¡Fuerte! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡No me digas que la palabra, no me digas que la palabra es mi sinis! ¡Así no me hagas que el cuerpo, no me digas que la palabra es mi sinis! Aprovechame ahora que la palabra es mi sinis, olvidada que la palabra es mi sinis. ¡Que ni que esté abierto dentro, y te ha ganado mi sentimiento! Pero no te hagas la deaculadora, que yo me doy a la palabra es mi sinis. ¡Es la canción, por eso que yo llora, es mi animadora! ¡Ela canción! ¡Que la palabra, no me digas, que la palabra es mi sinis! ¡Que la palabra, no me digas que la palabra es mi sinis! ¡Anda! ¡Que la palabra, no te ha ganado mi sentimiento! ¡Ela canción! ¡Es la canción! ¡Es la canción! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!